Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer No te importa si estás con tu novio a tu lado Cada vez que tú me miras yo me quedo hechazado Por eso yo te pido que me mire otra vez Fue por copa de copido, ten la vida bebé Mami, solo te quiero pedir Acércate un poquito a mi Para que puedas sentir lo que tengo para ti no es de hierro Jamás irás a olvidar, probarás darte de volar Yo te voy a descontrolar y por fin gritarás Yo te quiero Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Yo pensé que me pasó para quedar tan aplastado Este fuego es sentimiento cuando tú estás a mi lado Me siento hechizado, un poco enamorado Cuando miro nada más y yo me quedo descontrolado Tengo pena, dime por qué que él no sabe Cuánto amor, cuánto amor a ti te cabe Él se cree que su mujer le gusta tan suave Por eso ven para mí, te voy a dar salvaje Mami, solo te quiero pedir Acércate un poquito a mí Para que puedas sentir lo que tengo para ti No es de hielo Nada más irás a olvidar Probarás darte de volar Yo te voy a descontrolar Y por fin gritarás Yo te quiero Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Mami, solo te quiero pedir Acércate un poquito a mí Acércate un poquito a mí Para que puedas sentir lo que tengo para ti No es de hielo No es de hielo No es de hielo No es de hielo, jamás irás a olvidar Probarás darte de volar Yo te voy a descontrolar Yo te voy a descontrolar Yo te quiero Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Quiero tocar tu piel, tus labios voy a morder Te quiero con placer hasta amanecer Te quiero con placer hasta amanecer